La Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Ilegal Unimil Labores del Escuadrón de Carabineros en CAR44 y la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Ilegal Unimil lograron intervenir 5 minas ilegales en la costa del Pacífico, logrando así frenar el daño y deterioro al medio ambiente en esta parte del departamento. Ante orden de registro y allanamiento emanada de la Fiscalía Especialidad de la Unidad Nacional de Delitos contra Recursos Natulares y el Medio Ambiente se logró en la semana anterior en el municipio de Barbacoas y en Roberto Payán la destrucción de 10 de estas retoscadoras habladas en un precio aproximado de 3 mil millones de pesos. Las operaciones militares Guamues 10 y 11 lograron destruir importante maquinaria amarilla por valor cercano a los 4 mil millones de pesos con las que se causaba el deterioro al medio ambiente y se financiaba al parecer al 29 frente a las FARC y otros grupos ilegales que delinquen en la zona. Bueno, la situación de la minería ilegal en Nariño tiene, digamos, varias aristas. Inicialmente, digamos que es una conducta reiterativa de comunidades frente a la situación de la única manera de su existencia, lógicamente en apoyo de estos grupos delictivos que operan sobre esa región. En lo corrido del año, la Policía Nacional ha logrado intervenir 45 minas ilegales, ha capturado a 62 personas y se ha destruido 15 retroexcavadoras, disminuyendo la afectación al medio ambiente y la contaminación a las fuentes hídricas, donde se establecen estos asentamientos mineros ilegales.